Vamos a contarla. Es la historia de Juan Nicolás Ruggero, alias Ruggerito. Ustedes lo habrán, algunos lo habrán escuchado, nombrada Ruggerito. Ruggerito era un matón. Era un matón de la década del 30 en Avillaneda. Cuando el intendente era Alberto Barceló, un conservador. Se hacía de todo. Prostitución, juego ilegal, fraude. Era la época del fraude electoral. Te cambiaban las urnas, hacían votar a los muertos. Te metían un revuelvo en la cabeza, más que cuarto oscuro. Votá al doctor Alberto y te ponían un desastre. Eso hacía Ruggero, que por otra parte era un tipo con antecedentes penales. Pero ¿cómo empezó Ruggerito? Ruggerito era hijo de un carpintero, estudió hasta cuarto grado. Después, fíjense, estudió hasta cuarto grado, pero a los 18 andaba vagando por ahí. Al padre lo ayudaba de vez en cuando, carpintero, el tano y qué sé yo. Lo contratan para ser guardia de un prostíbulo. El guardia de un prostíbulo en aquel entonces, iban todos con bufosos, iban todos armados, y qué sé yo, porque había rivalidades entre los prostíbulos. Y se tiroteaba cada rato. Pero era bueno, era bueno con el morocho. Era muy bueno. Y su fama de matón, de hombre duro, de hombre fuerte, se agarraba las piñas, ganaba, qué sé yo. O sea, no tenía problema en sacar el revólver. Llegó hasta Alberto Barceló, que era el intendente conservador de Avillaneda. Estuvo más de 20 años. Era el rey de Avillaneda, Barceló. El rey. En Avillaneda pasaba de todo. Pasaba de todo. Y todo lo sabía él. Y lo permitía él. Bueno, pasó a formar parte de la guardia de Barceló. Y le dio a Barceló un subcomité donde había, se comía, se tomaba, se charlaba, se jugaba las cartas, había juego ilegal. Había un cartel que decía, hoy es colazo hoy. Así que imagínense. Se hacía de todo. Y también regenteaba a los prostíbulos y se dedicaba al fraude electoral. Resulta ser que esa situación en el año 30, aproximadamente, un poquito antes, antes del 30, los primeros años, la década del siglo XX, cuando aparece un personaje en toda esta historia que usted conoce muy bien. ¿Saben quién es? Carlos Gardel. Carlos Gardel era, se conoció, había conocido de Barceló, del intendente, porque era amigo de unos hermanos, hermanos Traverso, que a su vez conocían un político, político que se llamaba Pedro Cernadas, que lo presentó a Barceló. Barceló le dio a Gardel una cédula de identidad. Le dio una cédula de identidad donde figuraba que había nacido una villanera. Eso le sirvió a Gardel. Mire, cuando muere en Medellín, llevaba encima esa misma cédula, muchos años después. ¿Sabe para qué le sirvió? ¿Vio que hay una versión que dice que Gardel nació en Francia? Si nació en Francia, en Toulouse, tenía que ser de servicio militar. Pero con esa cédula, él mostraba que no era francés, que no tenía que ser de servicio militar. Bueno, como sea, el asunto es que en el año 15, mire lo que le digo, antes del 30, esto dura hasta el 30 o más, pero esto pasó en el 15, Gardel salía con una, visitaba a una señora casada, a Giovanna Retana. Giovanna Retana era la mujer de un ampón, de un tipo pesado, el dueño del Chanteclerc. Pero Gardel no le interesaba nada a un pibe de 20 años, por aquel entonces, en el año 15. Yo sé yo, la visitaba, la señora, la señora, contrescendiente, va. El marido se entera, el marido se entera, este ampón, Juan Garecio, ¿y qué hace el tipo este? Le dice a uno de sus matones, a un tal Guevara, andá y pegale un tiro a Gardel. Gardel, en diciembre, el 11 de diciembre del año 15, estaba entrando al Palé de Gras. Estaba entrando ahí cuando se le aproxima a este Guevara y le pega un tiro. Por poco lo matan a Gardel, lo llevan de urgencia a Ramos Mejía, los médicos de Ramos Mejía le salvan la vida. ¿Sabe una cosa? Gardel vivió toda su vida, después de este atentado, con el plomo en el pulmón. No se lo sacaron porque lo mataban. Así pensaron los médicos de Ramos Mejía, pero lo salvaron la vida. Lo que pasa es que Gardel tenía miedo de que Guevara, mejor dicho, de que Garecio, el ampón, el marido de Giovanna, fuese a terminar la tarea y lo fuese a matar. De vuelta, lo ataque. Entonces le dice a Ruggerito, a Ruggerito, a la mano derecha de Barceló, le dice a Ruggerito, Ruggerito, salvame de esta. Ruggerito, ¿qué hace? Va a hablar con el jefe de los matones de la otra banda. El jefe, el jefe hasta de Guevara, el que le había disparado. El jefe de todos. El jefe de todos era el gallego Julio, Julio Balea. Le dice, chile gallego, escuchame, nosotros nos cagamos a tiro, todo lo que vos quieras, pero hacerme este favor de hombre a hombre. No lo toquen a Gardel. Mire, no lo toquen a Gardel, no lo tocaron más a Gardel. Acá les voy a mostrar una foto de Gardel con Ruggerito. Gardel con Ruggerito. ¿Eh? Ese es a Ruggerito. Y acá les voy a mostrar una foto de Ruggerito. Este es a Ruggerito, el tipo que le salvó la vida a Carlos Gardel. Bueno, la historia continúa. Gardel hace su carrera artística y todo lo demás, pero en la Villanera seguía pasando lo mismo. Y había peleas por el control de prostíbulos, por el control de las elecciones. ¿Sabe por qué? Porque el gallego Julio Balea era radical. Entonces, cada vez que había elecciones, había tiros por todos lados, porque cada uno quería regalar la urna a su manera. Se tirotearon varias veces Ruggerito con el gallego. Después del asunto de Gardel, eso fue un pacto de caballeros, pero después los negocios son negocios. Pum, 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 pum. Hasta que un día, Balea, el gallego, el radical, estaba cerca del hipódromo de Palermo, desde su auto, casi sobre el techo del auto, mirando la carrera. ¿Sabe por qué? No podía entrar al hipódromo de Palermo porque había arreglado algunas carreras. Entonces no lo dejaban entrar. Estaba mirando la carrera desde su auto cuando un disparo de Winchester le pega en la espalda y lo mata. Nunca se supo quién fue. Ruggerito, a todo esto, estaba un poco más tranquilo. Estamos hablando ya del año 33 aproximadamente. Bueno, se iba a casar. Ruggerito parece que iba a sentar cabeza. Seguía con los prostíbulos, seguía matoneando y todo eso. Pero bueno, ya en ese entonces, se quería casar. Tenía una novia hace un tiempo, Elisa. Pero también tenía un amante, Ana María Gómez. Resulta ser que el 21 de octubre del año 33, Ruggerito, que le había prometido, le había dicho a su novia, a Elisa, que se iban a casar y todo eso, esa misma noche se va a ver a su amante. Bueno, va a estar con la amante, octubre del 33. Sale, obviamente nunca iba solo, sale y lo esperaba en su auto, su chofer y su matón. Él siempre iba con un guardaespalda. Sale de la casa de Ana María, se despide de ella y estaba, el matón le abrió la puerta del auto, la parte trasera, estaba entrando cuando, desde atrás, por la espalda, le pegan un tiro calibre 45. Lo llevan al fiorito, pierde la conciencia, se despierta Ruggerito, se despierta, ve a los que estaban allí, se sonríe y muere. Nunca se supo quién le disparó al matón. Lo que sí se supo es que su entierro, su velatorio, su entierro fue multitudinario. Pocas veces se vio la cantidad de personas que fueron a despedir a este matón. A tal punto, le digo, que en su féretro colocaron una bandera argentina. El tipo tenía homicidios, robo, prostitución, extorsión, todo. Pusieron, los políticos conservadores pusieron una bandera argentina. Cuando estaban llegando al cementerio, llega un auto de la policía, un patrullo de la policía, se bajan dos policías, abrieron el carruaje donde iba el féretro y le arrancaron la bandera argentina. Claro, un delincuente con la bandera argentina. Y así fue enterrado Ruggerito. Una leyenda de Lampa Nacional.